En el panorama internacional, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, bromea con su posible vacancia que podría apartarlo de su cargo por estar acusado de casos de corrupción. Intentando lucir menos tenso que otras veces, el presidente decidió bromear sobre su posible vacancia. Yo estoy seguro que cuando termine mi mandato, que ojalá sea en el 2021, no pasado mañana como quieren algunos, las exportaciones estarán cerca de 60 mil millones de dólares. Aunque otra vez no quiso hablar con la prensa, Pedro Pablo Kuczynski se refirió así a la intención del Congreso de vacarlo. Sería una pena detenernos cuando está todo en marcha. Pese a ello, este jueves, el Congreso votará para decidirse admite a trámite la moción de vacancia contra el mandatario. De ser aprobada, Kuczynski tendrá entre 3 a 10 días para presentar su defensa en el Parlamento. Ya Mercedes Arauz ha dicho que todos los ministros del gabinete renunciarían en caso PPK sea vacado. Desprendimiento que en el oficialismo también esperan de Vizcarra.